Muchas gracias, información en vivo. A estas horas de la mañana estamos ubicados en el puente Añas Huayco, zona que es neurálgica obligatoria de pase para las unidades de transporte interprovincial de carga pesada que se dirigen hacia los departamentos de Puno, de Cusco y también a toda la zona del cono norte, una zona creciente en cuanto a la población, por ende las unidades de servicio urbano están pasando con la normalidad correspondiente hasta estas horas de la mañana. No se sabe lo que pueda pasar más adelante, probablemente pobladores que empiecen a organizarse de las diversas asociaciones, tal como lo han estado haciendo en días anteriores, salgan por las diversas arterias de esta vía Arequipa Yura, Arequipa Puno, y vayan a hacer movilizaciones hasta llegar a este puente y bloquear en su totalidad esta vía. En la zona permanecen los efectivos de la Policía Nacional, conjuntamente también con miembros del Ejército, custodiando de manera permanente, al igual que los efectivos de tránsito, para poder agilizar el tránsito en esta vía altamente utilizada para los que van hacia la zona norte de la ciudad. Desde Arequipa informó Richard Calcina para Exitosa Perú. Gracias Richard, gracias. Esta es una buena nota. Buena nota porque sabe que hay un grupo enorme de gente que quiere trabajar, que quiere regresar a la chamba, que no necesariamente está diciendo que desgraciados estos otros, no, tiene que trabajar. Ya les hemos dado cifras el otro día, Tania, ¿te acuerdas? Las cifras que hemos dado de la enorme cantidad de gente que está perdiendo chamba en el turismo de Cusco, ¿verdad? O sea, las empresas turísticas están mandando a su casa cuatro de cada diez trabajadores. Y por supuesto esto ha ido incrementándose. Gente que pierde trabajo. También hay que ver esta parte del costo, lo que no significa que uno te va... Ah, entonces sí estás defendiendo a Dina, entonces quieres que Dina se quede. Bueno, acabo de decir que Dina se vaya. O sea, necesitamos ver la realidad completa. Vuelvo a insistir, no empujen a Exitosa un extremo. Déjenos, por favor, con la capacidad de mirar la perspectiva en...